¿Qué es la educación? A mí me parece que hablar de la educación tiene que empezar por hablar del mundo. Es como que si estamos en un trasatlántico que se está hundiendo, no es que haya que hablar necesariamente de que estamos yendo aquí a pique, sino que tenemos que tomar en cuenta en nuestros discursos. La situación real de que estamos hundiéndonos. Es decir, necesitamos hablar de educación sin ignorar el problema del mundo. No podemos permitirnos hablar de educación como si fuera un problema de los niños, de los adolescentes, un problema que concierne a las instituciones, que concierne a los profesores solamente, sin ver que la educación es responsable del mundo que tenemos. Pareciera que la educación no lo es. Pareciera que el mundo es como es, independientemente de cómo nos educamos. Pero yo siempre hablo desde la convicción de que somos como somos en gran parte por la crianza y la educación que hemos recibido. La educación, entonces, es responsable del mundo que tenemos. Y es un mundo que va de peor en peor. Y la educación tiene un potencial de que no sea así. Porque el problema del mundo es un problema de conciencia. Es un problema de ignorancia generalizada en el sentido original de la palabra, que no es de saber cosas. No en el sentido que la educación le ha dado a este término, en que ignorancia significa no haber aprendido tal o cual cosa o no saber leer y escribir. Hay una ignorancia mucho más seria, que es la de no ver lo que está ante nuestros propios ojos, de carecer de sabiduría. De eso se sabe poco hoy en día. En gran parte por causa de la educación que ha pervertido el saber, transformando el asunto del saber en el asunto de los saberes, del saber cosas. Pero comienzo, comienzo después de esta introducción, con la idea de que lo único que podría mejorar al mundo es más conciencia, más comprensión, más sabiduría. Y algo que va muy conectado con la sabiduría, que es la benevolencia, el ser buenas personas. Los sabios son buenas personas. Los ignorantes son generalmente demasiado egocéntricos, competitivos, individualistas, por falta de visión. Esto puede parecer poco probado por la ciencia, pero por lo menos lo fundamental que estoy diciendo, que el mundo necesita más conciencia, me parece que no necesita tanta demostración. Y si queremos ponerle más conciencia al mundo, si queremos un mundo de personas más sabias, digamos, de una mente más desarrollada, no hay mejor lugar donde comenzar que por la educación. Entonces, una vez planteado esto, nos tendríamos que plantear qué tipo de educación necesitamos para arreglar el mundo. No qué tipo de educación necesitamos para seguir con las tradiciones venerables que han imperado hasta ahora, sino qué tipo de educación necesitamos para formar a un nuevo tipo de ser humano que sepa convivir en paz con sí mismo. Que sepa gozar de la vida, que sea compatible con el bien común también. Esta pregunta de cómo debía ser la educación, me parece que necesita de un intermezzo, necesita de una explicación. Que no todas las personas, que a no todos les es obvio. Yo digo que el mal de la sociedad es algo muy antiguo, que no lo vemos como tal porque está en todas partes. Es el carácter patriarcal de la civilización. El mundo civilizado, el mundo, lo que llamamos la civilización, más allá de las muchas civilizaciones que han existido, como la China, la egipcia, la maometana o la occidental cristiana, el mundo civilizado reposa sobre una estructura patriarcal que nos viene de mucho tiempo atrás. Y no me voy a perder o distraer haciendo prehistoria, hablando de los orígenes de la civilización o del patriarcado. Pero basta con decir lo obvio, que no se ha cuestionado hasta ahora que tengamos un mundo regido por hombres, una política dictada por hombres sin tomar en cuenta a las mujeres y sin tomar en cuenta a los niños. Hay personas a quienes les parecería ridículo pensar en que los niños participen. Aunque ha habido interesantes estudios, especialmente en Italia, de que los niños tengan alguna opinión en las alcaldías sobre cómo se vencen las calles, por ejemplo. Vamos a tomar esta idea del mundo patriarcal que habría que transformar en un mundo no patriarcal como punto de partida de la reflexión sobre la educación. Pero tenemos que traducir esto que es el patriarcal que se expresa en gobiernos autoritarios, en el gobierno jerárquico de la sociedad, a diferencia del gobierno democrático en que tiene una voz la comunidad, en que manda la comunidad, más que una autoridad central, carismática o de un experto. Quiero llevar el asunto al mundo interno. La educación tendría que cambiar algo dentro de nuestras mentes, y eso yo lo llamo el espíritu patriarcal o la mente patriarcal. Es una mente en que predomina el intelecto sobre el amor y sobre los impulsos, en que predomina, digamos, el cerebro humano propiamente tal, el neocórtex, sobre el cerebro medio que heredamos de los mamíferos, que es el que nos da la capacidad amorosa o relacional, y sobre el cerebro más primitivo, que se lo llama el cerebro reptiliano. Este espíritu patriarcal interno es algo así como vivir en una isla dentro de nuestra mente, y aún una isla dentro de nuestro cerebro. Es como vivir solo dentro de nuestro cerebro izquierdo, nuestro cerebro siniestro, que es el cerebro racional. Hemos llegado a idolatrar lo racional, a considerar que nada más alto que la ciencia, aunque la ciencia pasa de moda cada tantos años, y no pasa de moda ni Shakespeare ni Beethoven, las humanidades nos proponen tesoros que son transmitidos a través de largas generaciones como un alimento a lo que sentimos que es lo más humano en nosotros, pero nos hemos vuelto cada vez más adoradores de una ciencia que se vuelve opresiva para todo lo que no sea ciencia. Y este cerebro izquierdo, que es nuestro cerebro práctico, nuestro cerebro depredador, podemos decir, el cerebro que nos da la listeza de coger lo que necesitamos. Yo lo llamo el cerebro bárbaro. La civilización es un mundo bárbaro. La historia de la civilización es un río de sangre. Entiendo que se han computado 260 años de paz en la historia del mundo, que lleva unos cuantos milenios, desde que se llama historia, es decir, desde la escritura. La civilización es una barbaria muy bien organizada y muy bien idealizada. Hemos levantado banderas para glorificarnos y para que se glorifiquen nuestras patrias. Pero ya se nos van tornando añejas esas banderas patrióticas de los nacionalismos, de las muchas patrias que compiten por la hegemonía. Porque se nos va volviendo cada vez más claro que el principio patriarcal va aplastando nuestra humanidad, deshumanizándonos, quitándonos el corazón y quitándonos las tripas. Es decir, no solo quitándonos la capacidad amorosa, sino nuestra capacidad animal, que hemos despreciado porque no nos hemos dado cuenta que en lugar de ser sanos y santos animales, como los tigres y como todos, como los caballos, como cada uno de los seres que pueblan el mundo, en vez de ser parte de un organismo natural, santo, nos hemos enajenado, volviéndonos represores y queriendo controlar el mundo, explotar el mundo y, sobre todo, criminalizar el mundo natural. criminalizamos el mundo natural dentro de nosotros mismos, criminalizando el principio del placer. Es un fenómeno relativamente moderno. Se ha escrito un libro llamado Las Madres, que resume gran parte de la antropología que se hizo antes de que desaparecieran los pueblos primitivos, antes de que sus culturas fueran destruidas y fueran asimiladas a nuestro perverso mundo del dinero y de la competencia comercial. Se puede ver a través de ese estudio de Las Madres la progresiva moralidad del mundo, que ha hecho que la gente no sea más moral, sino mucho menos virtuosa que lo que fuera antes de que todo se lo juzgara de acuerdo a los principios del bien y del mal. lo que más ha crecido en el mundo fuera de la moralidad son las cárceles. Están tan llenas las cárceles que ya no cabe la gente, pero hay muchos otros problemas de las cárceles que reflejan algo de esto, que hay algo que va mal con el mundo puramente racional, controlador y represivo. Entonces, si tomamos en serio que hay un problema en la hegemonía del autoritarismo y del intelecto sobre todo lo demás en la vida humana, la educación tendría que inspirarse de ese diagnóstico. Si queremos salir de la mente patriarcal, y la mente patriarcal es vivir en el hemisferio izquierdo, tendríamos que balancear el cerebro izquierdo racional con el cerebro derecho intuitivo. Tendríamos que bajar del cerebro del neotortis, bajar al mundo del amor, al mundo de las relaciones sanas que los perros tienen en forma tanto más desarrollada que nosotros. Deberíamos aspirar a amar tanto como los perros y los caballos aman. Esto parece decir una barbaridad, pero es una barbaridad solo porque los humanos tienen el delirio de que saben amar cuando tienen corazones de piedra y se ve en su vida colectiva. Tenemos que recuperar la animalidad de nuestra vida instintiva cuando la tenemos tan criminalizada que nos parece normal que educar sea casi un sinónimo de castigar. A los niños se les dice no, 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 no toques, no hagas, no hagas esto. Tanto más que cualquier otra palabra que oyan. Que parecería que necesitamos mucho eso que significa la palabra educación, que es sacar de dentro, conducir desde dentro de las personas hacia afuera lo que son y sus potencialidades. Pero no es eso lo que hace la educación. La educación debería entonces ponerse muy seria en el que necesita la recuperación del amor y la recuperación de la libertad en la vida humana. Y ha habido algunos ensayos de hacer eso. Ha habido un ensayo en los años 60 de permisividad con el surgimiento de la psicología humanista. Se quiso que la educación fuera menos represiva. Hubo un ensayo, el famoso ensayo de O'Neill con la escuela de Summerhill en Inglaterra, inspirada por la retórica y la teoría reyjiana. La idea de que se necesitaba una escuela que sobre todo sirviera al amor y a la libertad. fue muy maltratada por las autoridades y maltratada por la comunidad. Es decir, necesitamos una educación para salir de la mente patriarcal, pero la mente patriarcal de la sociedad se niega a lo que no sea más de lo mismo. La sociedad pide disciplina, pide mano fuerte. La sociedad cree que la gente debe ser castigada para ser buena. No se ha dado cuenta todavía como la psicología, que no es el castigo el que hace mejores a las personas, sino que la comprensión y el cariño. Es la voz de la madre dentro de nosotros la que sabría educar, no la voz del padre castigador que solo asusta. Nuestra educación ha sido guiada por la exigencia y por la intimidación. Aunque pareciera que ya es menos intimidadora la educación que en los tiempos cuando Dickens escribía a esos maestros de escuela y directores de escuela crueles, represivos, que usaban tanto del castigo físico. Ahora usamos un castigo no menos grave, que es el de no dejar pasar de curso o descalificar a las personas de acuerdo a nuestros instrumentos de valoración, de evaluación, que les cierran el camino al trabajo si no se ajustan, si no rinden, de acuerdo a una educación basada sobre el principio de la intimidación y la exigencia. No es buen clima para crear mentes humanos el sistema de la intimidación y la exigencia. La mente humana es como una planta que necesita del sol, de la lluvia, de la naturaleza, necesita de otras cosas, no del sistema de autoridad que hoy en día impera. Entonces plantear una educación así es un desafío a todo lo que existe, es un desafío a las autoridades, un desafío a las buenas costumbres, a lo que parece, a las convenciones. Por eso parecería que esto es una utopía, que es una quijotada imposible decir estas cosas. Pero yo digo que lo bueno de nuestro momento histórico es que la civilización está en crisis. La misma civilización ya lo están reconociendo los sociólogos y los historiadores. Es como que si vamos en una gran nave, la nave patriarcal, que está haciendo agua y que nuestra esperanza es el hundimiento. que nuestra esperanza es que la disfuncionalidad del sistema que hemos creado ha llegado a tal punto en la economía, en la ecología, en cada cosa, que tiene que entrar una nueva vida. Tenemos que darle paso a la vida, a las fuerzas autoorganizantes de la vida. Y yo creo que la comunidad ya nos falta mucho para que la comunidad deje de apoyar a las instituciones existentes a menos que las instituciones se pongan al día, se pongan menos rígidas, menos autoritarias. Se modernicen porque no hay nada entre todas nuestras instituciones más anacrónico que la educación. Las empresas han innovado, necesitan innovar. Todo innova, todo es innovación en todas nuestras instituciones, en el arte, en la ciencia. Pero la educación es la más obsoleta de nuestras educaciones. La comunidad tiene que ver algo diferente o la comunidad mandará a sus hijos a otra parte. que le conviene a la comunidad buscar otras formas de educar a la generación que viene que no mandarlos a las escuelas tan disfuncionales, tan idiotizantes, que no solo están creando daño en las personas, sino que están creando daño al bloquear la evolución de la sociedad. Ese es mi punto de vista. por eso la fundación que yo he creado está empezando a tener problemas hoy en día. Se está cuestionando si merece ser exenta del IVA o una fundación que no enseña las cosas que se deberían enseñar en las universidades y en las escuelas. Se dice que la fundación es un negocio. cuando yo me parecía que había creado una cosa muy apropiada con los programas SAT que nutren las actividades de la fundación. Ahora el protectorado de fundaciones está cuestionando todo eso. Está cuestionándolo porque yo estoy poniéndome un poco peligroso. Porque está sucediendo en España que los educadores empiezan a entenderse unos a otros a sentirse apoyados en su sentir común de que la educación tiene que evolucionar. Y son los educadores de quienes depende esta evolución. De los políticos hasta ahora no hemos recibido nada bueno en materia de educación. La comunidad lo sabe bien. A pesar de su ceguera, a pesar de sus valores convencionales, la comunidad está despertando. Sería bueno que los políticos escuchen a los educadores que son los que saben de educación. Sería bueno que el mundo internacional de esos aburridos administradores internacionales que dictan políticas educacionales escuchen a los educadores de las distintas naciones que son los que más están cerca de la reunión, de la realidad educativa. La educación yo creo que hoy se hace más necesaria que las religiones, más necesaria que la psicoterapia que han sido los grandes medios de otro momento. Hoy en día no van a cambiar el mundo ni las terapias ni las religiones. Se necesita que la educación aprenda de las tradiciones espirituales que absorba de la psicoterapia lo que le falta pero se necesita que el vehículo sea el de la educación para que tengamos una sociedad mejor. Si es esto es así los educadores tienen una muy noble misión. Están deprimidos los educadores porque se sienten nadies porque se sienten incomprendidos por el público incomprendidos sobre todo por las autoridades. que los utilizan que los prostituyen los obligan a sobrevivir haciendo algo que tiene muy poco sentido. Los educadores tienen una gran misión hoy en día la más importante misión y yo querría despertar en los educadores un carácter heroico de poder tomar en sus manos responsabilizarse por la evolución de la educación. Está empezando a suceder en algunos países está resonando muy positivamente la comunidad. Entonces yo creo que el reto ahora para los gobiernos es que o se ponen las pilas y consultan más al sentir democrático o al sentir de los educadores y modifican y modifican sus instituciones obsoletas o se resignan a que la gente eduque a sus hijos de otra manera aunque eso no se llame educación. la educación o cambiará o cambiará de lugar si no evolucionan las instituciones educacionales caerá todo eso con la política y con las otras cosas que se hunden en nuestra sociedad en crisis en una gran crisis que es como una muerte con posibilidades que es una muerte que es el potencial de un renacimiento colectivo. Ya me parece que he hablado lo suficiente pero no me falta más que desearles que sea muy productivo este encuentro un encuentro en que ocurren cosas en las sesiones y ocurren cosas entre las sesiones y la gente tiene encuentros fecundos espero que poder comunicarles algo de mi entusiasmo de que la educación sea para una educación salvífica una educación para arreglar el mal estado en que están las cosas y que ciertas personas ignorantemente pretenden perpetuar